En este vídeo, Fragavi te pasa consejos de perfumería. Si querés conocer algunos tips de tu servidor Fragavi, acompáñame. Cuando grabo vídeos y reseño fragancias, en el medio me pongo a dar algunos consejos prácticos. Y dije, voy a compactar todos esos tips de todos los vídeos que he hecho, o por lo menos de la mayoría, y te los paso en los próximos minutos. Como es de saber, la perfumería es algo subjetivo que apela al sentido del olfato, a la memoria, a los recuerdos, que a algunos les trae nostalgia, alegría, vigor, etc. Y como el olfato es uno de los sentidos más primitivos que conecta las emociones, las fragancias ayudan a crear memorias. Y cuando echamos mano a alguno de estos frasquitos, esperamos que haga su trabajo. Por eso los reseñadores hablamos de las características, las virtudes, las prestaciones de una fragancia, y las notas definitivamente o acordes que pretende transmitir determinado perfume. Al contacto de estas cosas, muchas veces la gente que está del otro lado dice, bueno, pero a mí no me trae esa idea, pero por qué está diciendo aquello, pero por qué le dura a él tanto y a mí no. Y cuestiones por el estilo, así que por eso vienen estos consejos, para tratar de pasarle el hilo a varios botones que andan sueltos por ahí. Y buscar crear algún tipo de consenso, aunque eso es bastante utópico. Uno, prestaciones. Uno de los aspectos que más desafía a los usuarios de fragancias es la longevidad, la proyección de un aroma. Se busca muchas veces que esto sea algo técnico cuando no necesariamente lo es. Así que, ¿cómo lidiamos con el tema de las prestaciones? Generalmente, en el mundo de las fragancias árabes, se espera que sean longevas y que proyecten bastante bien. No siempre le pedimos lo mismo a las fragancias occidentales, francesas, italianas, españolas o de donde sean, europeas. Es como que hay una flexibilidad mayor en cuanto a las prestaciones. En estos casos, se espera así que te superen las 8 horas y que proyecten por 2 o 3 horas. Bastante bien, con un metro y medio o dos de distancia y que se hagan notar. Así que este mundito de la perfumería árabe en particular se ha hecho muy conocido porque en cuestión de prestaciones son bastante buenas. Pero no siempre es el caso. Entonces, como en todos los rubros de la perfumería, hay francesas que te ofrecen menos duración, menos proyección y uno tiene que conocer el perfume. Cuando en el mundo de diseñador, por ejemplo, en este caso, la Coast White, que es muy rica, te dura 4 o 5 horas. Bueno, uno entiende que esta fragancia es para el verano, es livianita, no es para andar proyectando a lo loco, matando los olfatos de las personas que nos rodean. Y uno convive con este tipo de fragancia. En tal caso, se reaplica después de 4 o 5 horas y bueno, estamos bien, ¿no? El sagituto dura menos en este caso. Pero en las fragancias árabes le pedimos mucho a veces. Casi la mayoría son fragancias duraderas y de buena proyección. Como es este caso que te estoy mostrando aquí. La nueva Razace Hawass Black, esta dura una barbaridad. Así que son fragancias que tenés que conocer el aroma. Si decimos, esta es una fragancia que dura y proyecta bastante, en líneas generales tenés que iniciar atomizándote pocas veces. Para ir conociéndola hay que conocer el aroma y la potencia de una fragancia. La concentración ayuda, pero no siempre. Una Eau de Toilette con materia prima que es bastante tenue. Vas a decir, bueno, esta me puedo echar bastante, ¿no? Entonces, si me pongo muchas atomizaciones, 10, 15 atomizaciones de esta, no voy a ofender a matar a nadie. Todos van a estar bien. De hecho, voy a dejar un muy rico aroma, una buena estela, ¿no? Pero en estos casos de las fragancias árabes, en su gran mayoría son duraderas y de buena proyección. Entonces, aquí hay que conocer la fragancia. La mayoría de las francias árabes son Eau de Parfum, como les dije, o Parfum. Algunas de ellas, extracto de perfume. Las Eau de Parfum suelen durar más y esto a veces es relativo, pero generalmente. Eau de Toilette te dura 5 o 6 horas máximo, ¿eh? Eau de Parfum te puede durar unas 7 o 8 horas. Parfum te puede durar unas 8 o 9 horas. Extracto de perfume te puede durar 10 horas. Esto, repito, es relativo, pero generalmente pasa esto. Ahora, no siempre la proyección es proporcional a la concentración del perfume. Por ejemplo, ese extracto de perfume, como son más pesado el aceite, lo vas a ver más en la piel, tienden a proyectar menos. Todo esto depende de la materia prima que utilicen, ¿no? Pero tienden a proyectar menos. Es decir, te duran más, te proyectan menos. Y cuanto menor sea la concentración, por ejemplo, hay Eau de Toilette como Dior Savage. La clásica, que esta es una bomba de proyección e incluso de duración. En este caso, no respeta mucho la de las fragancias Eau de Toilette en cuanto a duración y proyección. Porque acá tenés una modo bestia en una versión Eau de Toilette. ¿Cuál es la clave en esto? Es que le meten ciertas moléculas que hacen que sean muy, muy fuertes y proyectan a la fragancia. Pero no pasa siempre lo que pasa con Dior Savage. La mayoría son fragancias que no tienden a durar y proyectar mucho, pero dejan rico aroma, ¿no? Y cuando va subiendo la concentración, generalmente una Eau de Parfum suele ser un punto seguro, digamos, que combina bien esta idea de duración y proyección. Así que acá, por ejemplo, esta te va a durar mucho. Y también acá están usando moléculas, sí, deben tener ISO, ESUPER y varias cosas que obviamente hace que esto pegue. También los fondos amaderados hacen que las fragancias duren más, sí. Así que depende de qué tipo de acorde estén usando como notas de fondo, eso hace que la fragancia dure y proyecte más. En este caso, Eau de Parfum te puede durar unas 10 horas proyectando de manera bestial. Y la mayoría de ellas son así. Ahora, cuando son fragancias acuáticas como esta, frescas acuáticas dulzona, esta es bastante dulzona, tiene también nota de cuero, lo cual hace que dure más. Las acuáticas tienden a durarte unas 6-7 horas. En este caso a mí me ha dado unas buenas 8 horas. Como por ejemplo el caso de Armas Ventana, esta sí te puede durar menos, sí, 6-7 horas, sí, está bien, ¿no? Entonces, en cuanto a prestaciones, lo primero es conocer la fragancia. Y para eso, lo único que puedes hacer es aplicarte y ver cómo te funciona a ti. Los reseñadores damos algo genérico y basado en nuestra experiencia o en una experiencia colectiva que uno va escuchando, ¿no? ¿Cuánto le duró a otro? ¿Cuánto me duró a mí? Y bueno, más o menos hablamos un promedio, ¿no? Pero esto no pretende ser una ciencia exacta. Proba la fragancia. Dale un poco de uso. Y fíjate que no te neutralice el olfato, que no te dé lo que se llama fatiga olfativa. En alguno de los casos, como en el de Atlas o How I Was Black, que son fragancias súper potentes, cuando te la pones, tu capacidad olfativa se empieza a neutralizar, pierde el rastro del aroma. Entonces andás con una fragancia modo bestia que no la olés. Y te empieza a agarrar un trauma. Y decís, pero ¿cómo se fraga? Y la reseñejo que era una modo bestia. Y yo me meto la mano y ando dando vueltas y ciego la cabeza, así como para que la gente me huela. Y nadie me dice nada, porque este tema de los cumplidos también no es que andás por la calle con un cartel diciendo, señores, huélame mucho, ¿no? Como el canal de mi querido colega Juan, ¿no? Uno se pudiera poner un cartel, ¿no? Que diga, señores, venga, huélame. A ver, dígame qué rico está el aroma que me puse. No pasa, ¿no? Los que te han cumplido son contados. Esa es la verdad. Y te tenés que poner bastante de manera que la gente lo sienta. Y algún que otro atrevido o atrevida te va a decir qué rico lees si no te conoce. La gente que te conoce, por ahí es donde van los cumplidos, ¿no? Las amistades, ahí es donde te tenés que fiar. E incluso preguntar. ¿Me sentís la fragancia esta? Si tenés pareja, amigos de confianza, preguntarle, mira, me puse esta fragancia. Nosotros los reseñadores hacemos eso todo el tiempo, ¿no? Pero te invito a que lo hagas porque pasa en estos casos que tu nariz no la siente más. Después de 30 minutos, una hora y pensás que esto no dura y estás proyectando de manera bestial. A mí me ha pasado con esta, me ha pasado con Mega Mare. En ambos casos yo me he puesto esta y en un supermercado vino una señora, me persiguió y me dijo, ¿Qué fragancia trae? Quiero anotarla porque se la quiero comprar a mi esposo. Así me dijo. Cifra Gaby, eso no me pasa a mí. Bueno, yo me había echado como 5 atomizaciones que no es recomendable meterse 5 de esta. Con 2 vas bien, pero quería probarla a la par de esta. Así que me puse 5 de esta un día y después me puse 5 de esta el otro día para ver qué tal. Cuando me puse 5 de esta en el mercado me pararon a decir, ahora yo no me la sentía. Yo no me la sentía a Mega Mare. Y me pasó exactamente igual con esta, con la diferencia que no fue en el mercado. Que me dije, no sé, una persona que conozco a 4 metros de distancia me dijo, traes Mega Mare. Así me lo dijo. Le dije, no, es Atlas de la Tafa. Así que ambas fragancias, y yo tampoco me la sentía a esta, ambas fragancias super proyectonas. Hay que conocerla. ¿Qué pasa? A esta le meten Ambroxan a lo bestia, parece que tiene plástico líquido, se te pega. Pero, repito, son fragancias que hay que conocerlas y que normalmente te traen fatiga olfativa. ¿Qué pasa cuando tenés una fragancia que es árabe, que pensás que dura bastante, que el reseñador dijo 6 horas, 7 de duración, y cuando lo escuchaste dijiste, mentira. ¡Hablen la verdad! A veces tengo poca gente, ¿no? Pero que dice esto como si, de vuelta, fuera una ciencia exacta. Ahora a mí esta me da 6, 7 horas. Yo estoy diciendo la verdad, pero no es la verdad de todos. Entonces ahí hay que poner quizás una nota al margen. A veces en la reseña es difícil hacer esto porque como este video se puede extender muchísimo. Entonces nosotros decimos lo que nos ha durado a nosotros, lo que nos ha proyectado y se acabó la historia, ¿no? A veces los reseñadores decimos, fíjate en tu experiencia, generalmente esto es lo que pasa. Tenés que probarla, conocer. Esta no es muy conocida por durar bastante o proyectar bastante. Es un agua de perfume, es muy rico el aroma. Va por el lado de la agua de lluvio profundo, pero muchos se quejan de que no les dura. ¿Qué podés hacer acá? Bueno, primero ver si tu pH es alcalino. En las pieles alcalinas las fragancias no tienden a durar mucho. Así que hay que reaplicarse más. Si tu piel es ácida, entonces en ese tipo de pH te va a durar más el perfume, va a proyectar más. Y bueno, muchos tienen piel ácida y de esa manera duran y proyectan más las fragancias. Y si la piel tiene un pH neutro, bueno, funcionan bien todas. Pero no va a estar con aquellos que tienen pH alcalino. Depende de la alcalinidad, ¿no? Entonces, bueno, fíjate eso, fíjate la piel, cómo está. Hay toda una suerte de medidas en cuanto al pH. Si es un pH ácido, va entre 4,75 y 5, la medición. Si el pH es alcalino, va entre 5,5 a 5,9. Y si es neutra, entre 5 y 5,5. Ahora de vuelta, también hay que ver, ¿no? Porque en los pH alcalinos hay veces que hay fragancias que te la pones y, pum, dan un salto de proyección. Porque suelen ser pieles más humectadas, ¿no? Los pH ácidos necesitan un poco más de crema. Así que revisate el pH, digamos, ¿no? Fíjate en cómo está tu piel y cómo es la fijación del perfume de acuerdo a lo humectada o no que esté tu piel. Y para eso es bueno usar cremas humectantes sin olor, sin aromas, que puede hacer que te ayude a fijar un poquito más la piel. Te pones en los lugares donde te aplicas el perfume, ¿sí? Pues acá, te pones un poquito acá en las muñecas, ¿eh? Ahí, trata de no hacer un lío con la crema, ponerte un poquito en el cuello. Hay cremas faciales, ¿no? Obviamente, no, yo estoy utilizando esto por el video, pero buscate una crema facial, te pones aquí en el cuello. Obviamente es recomendable también hidratar la cara con esas cremas faciales que te dije. Y ya después dejas secar un poco la crema y mandas el perfume que supuestamente te dura poco. Bueno, digamos que seco la crema, ¿no? Pa, pa, pa. Y luego mandas la fragancia arriba y tiende a durar más. Otra cuestión que recomiendo mucho para aumentar la duración y proyección es usar una fragancia de base molecular. En este caso es molécula 01, Monocline 01, la versión de Maison Alhambra. Y la usas primero, pones esto abajo, ¿sí? Dejas secar y luego esperas un poquito, pones la otra fragancia encima, haces el layering, haces un video de layering. De esa manera estás usando una fragancia que no tiene un aroma muy determinado, con el propósito de que proyecte esta, que no tiraba aroma. Bien, todo eso en cuanto al baile de las prestaciones. Dejame en los comentarios si tenés algún otro tip. Esto lo podemos hacer juntos, ¿eh? Quizás decir, oh, amiga, funciona esto, lo otro. Ponémelo ahí en los comentarios. Dos, el tema de la aplicación de la fragancia. ¿Cómo? ¿Dónde me aplico fragancia? Muy bien, no hay nada escrito que diga cómo y dónde te tengas que aplicar fragancias. En líneas generales se recomienda poner un poco en el cuello, en los lugares de pulsaciones. Casi eso se usa como un mapa, digamos, ¿no? Bueno, antiguamente las fragancias eran aceites que se untaban en los lugares de pulsaciones y de esa manera proyectaban. Entonces se buscaban los lugares de pulsaciones para poner los aceites untados. En este caso con atomizadores, uno también puede usar ese método de lugares de pulsaciones para tener un área corporal donde la gente cuando te saluda, digamos, bueno, te va a sentir acá, ¿no? Si te dan un abrazo, bueno, es seguro ponerlo en este sector del cuello. Algunos utilizan la nuca también, se ponen uno o dos a veces en la nuca, con la intención de que cuando uno camine vaya dejando esa cola de comenta, lo que le decimos la Estela, ¿no? Que no hay que confundirse con la Susana, ¿no? La Estela, la Susana, la Elizabeth. Usando los chistes malos de lado. Para eso funciona la nuca. No es requisito. De vuelta, conoce tu perfume. Si es muy fuerte, no te pongas demasiado. Y algunos recomiendan poner debajo de la ropa, en el pecho, por el calor corporal. Eso genera que el aroma, cuando tu cuerpo entra en calor, empieza a proyectar. La ropa es otra opción. Y acá de vuelta, si el perfume lo es, de este color, y es aceitoso, como el de Hawass Black, y fíjate, dos veces antes de ponerte en ropa y depende del color de la ropa. Ahora, en este caso, puedes tirarte dos en la ropa y eso va a ayudar justamente a la duración y proyección de la fragancia. Dos, dos, uno o dos fragancias tenues. Puedes meter un poco más. Y debajo de la ropa, en el pecho, un par de atomizaciones también. Y en la ropa, sí, uno quiere que se sienta más la fragancia. Esto va también de acuerdo a la personalidad. Si eres más vale introvertido y no quieres que te noten, bueno, te echas menos. Entonces, de esa manera, creas una burbuja más cercana a tu persona. Si eres introvertido, pero quieres que te noten, porque están todas las variables acá, y bueno, ponete más. Entonces vas a entrar, no vas a hablar con nadie, pero te van a sentir y te van a mirar. Entonces, lograste lo que querías. Que sin hablar, la gente te preste atención. Entonces, hay una psicología detrás de esto. Si sos extrovertido y no querés llamar mucho la atención porque ya tu personalidad la llama, bueno, ponete poquito perfume. Porque personalidad fuerte con perfume fuerte puede ser un combo bastante que golpea a muchos, ¿no? Entonces, bueno, pero si sos extrovertido, tenés carisma, la gente le gusta escucharte y te pones un perfume que acompaña esa personalidad fuerte, bueno, va a andar bien. Así que de vuelta, acá no hay nada muy lineal en cuanto al uso, ¿no? Si sos extrovertido, pero no querés llamar tanto la atención, te pones un perfume tenue, algo tranquilo. Y bueno, eso acompaña lo que querés lograr. Si estás en una cita, buscas un perfume. Y ahora vamos a ir a las ocasiones de uso, pero buscas un perfume acorde a la situación y las cantidades también. Si vas a una cena, vamos a hablar de esto en el próximo punto. Pero en cuanto a aplicación, no se sugiere hacer este sistema de echarse por todos lados. Algunos dicen no ponerse aquí en el cuello porque es la parte más sensible, ¿no? Y a veces te meten la nariz, como me acaba de pasar, te tragaste el perfume. No hagas eso. No te pongas fragancias de este tipo cuando estás en el automóvil, con las ventanas cerradas. Tengo gente que hace eso y es para morirse. Se te mete la fragancia y vas a sentir el aroma no solo en el olfato, sino también en tu boca. Es decir, si tenés que ir a comer, después vas a tener una mezcla de las albóndigas con el aroma de piña de esta fragancia y alcohol mezclado. Así que fíjate dónde te pones la fragancia. Recomiendo que en cuestión de aplicación te la pongas después del baño, al ratito. Te podés poner crema, esperás un rato, te pones la fragancia en un lugar abierto y después te subís a un auto, después te metes en un lugar cerrado. Dejala, dar un tiempo la fragancia, ¿no? Si la conoces y es fuerte, aguantate un rato. Si te gustan fragancias tipo esta, que es de Al-Haramayne Wood 36 Nuit, esta, que te puede llegar a proyectarse una bomba atómica, bueno, ponétela con suficiente tiempo antes de tu cita, tu salida, porque podés llegar a matar a alguien. Entretela en un lugar abierto. Después del baño, espera un rato y después júntate con quien tengas que juntarte. Ocasiones de uso. Hay fragancias que son seguras para toda ocasión, para el día, para la noche, vas a andar bien, son generalmente versátiles para las cuatro estaciones. Es decir, te pones cualquiera de estas. Esta es un poco más fuerte porque es extracto de perfume, pero de vuelta, se pega un poco más a la piel, por lo tanto no proyecta tanto. Entonces te la podés poner en una cena, digamos, ¿no? Regular las automizaciones siempre que vas a cenas con los perfumes. Porque, de vuelta, la persona que va a estar comiendo alrededor tuyo no quiere tener el perfume de ellos pegándole acá en la cara. Así que regular. Si vas a una cena, ponete foco. Si vas a una cena romántica, vos querés crear un momento memorable, bueno, regular un poquito. Que la persona te lo sienta cuando está cerca tuyo, ¿no? Cuando está un metro y medio comiendo. Fíjate con eso, ¿sí? En tal caso, llévate siempre un decant. Este tipo de decant se venden por todos lados. Compralos, compra frascos de perfume de 5 mililitros o algo así. Googlealo. Y hay embuditos que vienen con esto. A ver, te voy a mostrar. Están estos tipos de embuditos que lo metes acá adentro y le tirás con el spray hasta que lo llenes. Estos embudos, ¿sí? Pequeñitos. Yo los tengo todavía con su plastiquito. Y si no, algunos te venden esto, que son extractores que se enchufan en el atomizador. Le sacás esto y allí insertas. Ahora, esta viene con este formato que generalmente no permite poner esto. Entonces se usan jeringas, en este caso. Si te viene así y no tenés la jeringa, bueno, búscate un embudito o créate uno. Y de esa manera llenas el dicant. Después volvés a poner la tapita, con cuidado, y cerrás. Así que, ocasiones de uso. Incluso, bueno, las fragancias de este tipo sirven para toda ocasión, seguras, para el gimnasio, para, si es que vas al gimnasio, obvio, ¿no? Para caminatas, para salidas familiares, para trabajo. Bien, todos estos aromas, generalmente frescos, e incluso algunos más pesaditos, amaderados, como los que tengo aquí, son para transmitir elegancia, frescura, amabilidad. No son fragancias invasivas. Entonces sirven para todo tipo de ocasión. Son bastante versátiles. Con esta, tener cuidado, ¿no? Porque es fuerte. Entonces, si te pones poquito, va a andar bien para toda ocasión. Si te pones mucho, para lugares abiertos. Las fragancias dulzonas, frutales, o cremositas, algo alicoradas, ricas. Estas son ideales para salidas con la pareja, ¿sí? Estas son ideales para cuando querés atraer el olfato de alguien que te gusta, por ejemplo, ¿no? Así que por ahí van este tipo de fragancias. Acá tengo Barrera Kim Perform, acá tengo la Taffa Cam Rascagua. Y bueno, todas estas que son cremosas, dulces, frutales, o algunas que tienen notas de iris, por ejemplo, ¿no? Este tipo, ¿no? Las elegantes, acá de Dior, acá la de Al Guatañá. Esta es Cayán Classic. Fragancias muy similares. Bueno, estas son ricas. Muy elegantes, ¿viste? El baracán de bien vestido. O fragancias diferentes que requieren un olfato entrenado, como esta de raza así. Te dejo el nombre por ahí. Indonesia, lo único que me acuerdo porque está más largo este nombre que es imposible casi pronunciarlo. Este tipo de fragancias muestran autoridad. También para marcar diferencia, uno dice, yo quiero salir de lo clásico, lo que usa todo el mundo. Bueno, busco fragancias diferentes, estilo nicho, ¿no? Dentro de la perfumería árabe hay varias que rayan en lo nicho. Son distintas. Entonces, bueno, esta te puede servir o cualquiera de las Niche Emirati de la Taffa. Esas son también calidad nicho, diferentes. Bien, fragancias que las puedes usar en ocasiones especiales, cuando querés resaltar. Déjame en los comentarios si hay otras ocasiones, fragancias que decís, estas funciona bien para acá, para allá, para lo demás. Ponémoslo ahí en los comentarios, quiero escucharte. Rotación de fragancias. Es muy importante esto de la rotación, para que vayas probando nuevos aromas y que también tengas aromas para ciertos momentos, ciertas ocasiones, y no estén siempre diciendo, bueno, este huele así. Este aroma me hace acordar al fulano. Ahora, hay fragancias que son firma. Cuando decimos fragancia firma, nos referimos a aquella que nos identifica, la que usamos, que es nuestra fragancia con la que se nos conoce. Pero yo digo, esta es mi fragancia firma. Quiero que me conozcan con el aroma estilo Aventus, no, Cridaventus o sus alternativas. Cuando llega un lugar, ahí viene esta persona. Ahora, la rotación de fragancias se recomienda justamente para ser un poco disruptivo en esto de la monotonía aromática, porque a veces cansa. Te lo digo porque es así. Cuando siempre te pones Dior Savage, y todo el mundo utiliza Dior Savage, si bien es una fragancia monumental, riquísima, ya está. O sea, es como que, oh, viene el que usa Dior Savage. Qué rico, pero lo usa todo el tiempo. Entonces tenés que rotar. Aparecete en el mismo lugar con otra fragancia. Varía de una que se parece a Dior Savage o Cridaventus con otra que tiene un estilo a la de Imagination de Louis Vuitton. Sí, ese es el caso, que te gustan las fragancias frescas. Utiliza cada tanto en climas fresquitos, por ejemplo, fragancias amaderadas, fuertes, llamativas, ricas. Ponete pocas atomizaciones y van a decir, uy, qué rico es, qué diferente. No sos el mismo de siempre. Acá tenés, por ejemplo, una que es Rackback Wood Intense de la TAP. Tenés que tener fragancias para salidas especiales, momentos especiales que te identifiquen cuando salís con tu pareja, tus amigos. Bueno, acá tenés una, Riffacat Adorno, por ejemplo, que es muy rica, con un aire a Wiesel Toxido. Entonces te buscas una para el uso diario, Turati Blue, por ejemplo, o sea, te la pones todos los días. Después tenés una para ocasiones especiales, otra para el trabajo. Vas rotando. Esta un día la podés usar para ocasiones especiales, cambiás, sí, la vas dando descanso a alguna de las fragancias, ¿no? La vas cambiando. Así que por eso es bueno tener una colección de 10 fragancias donde las podés ir rotando y probando diferentes ocasiones, etcétera. Maceración. Este tema es algo que se habla todo el tiempo, es dejarla macerar. La idea es dejarla reposar un tiempo cuando compras la fragancia para ver si mejora sus prestaciones. Quizás no está bien utilizada la palabra maceración porque las fragancias cuando se ponen a la venta deben ya estar maceradas. Es decir, los ingredientes bien mezclados, listos y acomodados con el tiempo necesario de mezcla y maduración de la fragancia y de los aromas para ponerlo a la venta. Pero nos referimos generalmente con maceración a oxidación. Uno oxigena la fragancia cuando saca unas atomizaciones y deja que le entre aire y hace que los químicos, la materia prima, las moléculas, los acordes empiecen a interactuar con el oxígeno en particular y a acomodar un poco más los aromas, a oxidarse con el paso del tiempo. Y eso hace que a veces tienda a durar a proyectar más la fragancia y los aromas se refinan un poquito más generalmente. Así que bueno, dejala estar un rato, usala. Lo que se recomienda es comprarla. Si no te da lo que esperabas, comprala, dale un par de atomizaciones, deja que le entre aire, usala un par de días y después la dejas estar. Por eso tenés que tener varias fragancias, diez o más. Aunque puedes tener tres tranquilamente, esto no hay ley tampoco. Y por último, tip de Fragavi, conservar. ¿Cómo hacemos para que las fragancias no duren bastante? ¿Cuánto tiempo duran las fragancias? ¿Dónde las conservo? Muy bien, un lugar como Quina Cafragavi, estanterías donde no les pega el sol. Primero, muy importante que no le dé el sol. El sol hace que se descomponga la fragancia mucho más rápido, que se echa a perder, que los químicos se distorsionen. Lugar fresco, preferentemente temperatura ambiente, que no le dé el sol. Y con temperatura ambiente estoy diciendo lugares que no sean excesivamente cálidos. Es decir, no metas fragancias en la cocina, ni en el baño donde te duchas. A veces sí está todo ese vapor que hace que se caliente demasiado el ambiente. Evita sus lugares. Entonces, tenés un mueblecito en la habitación de tu casa, bueno, ahí puedes poner las fragancias, preferentemente en sombra, que no esté al lado de una ventana, que le dé directo el sol. Evita eso porque te va a durar menos. Y se puede echar a perder el aroma. Va a oler a rancio. A veces me ha tocado algunas fragancias que se nota que fueron expuestas al sol. Con esto, cuidado cuando uno compra en perfumerías que suelen tener fragancias muy expuestas al sol. Ya no lo hacen esto, pero bueno, a veces pasa. Te venderán una fragancia que huele distinto, no es ese aroma. Está en el frasco. Me pasó con una Versace Eros una vez, y con una Blu de Chanel también. Como las compré, eran originales, pero se nota que habían sido expuestas al sol, olían diferente. Muy distinta. Así que no las pongas al sol, no las pongas en ventanas cerca del sol, no las pongas en lugares muy calios, no las pongas en el refrigerador. No hagas esas cosas raras. Tuve una vez una persona que me dijo, yo las guardo y las conservo en el refrigerador. No, no está bien. También hace que las moléculas no actúen como deberían actuar. Temperatura ambiente, preferentemente, si es un poco de calor no le hace, es un poco de frío tampoco. Sí, pero que no sea calores súper extremos. Evita eso, donde hay sol directo, donde el calor se pone demasiado pesado, o el frigo es casi congelante. Busca un lugar donde no pase este tipo de excesos climáticos, de temperaturas. Fragavi, te pasó varios tips. Me gustaría escuchar en los comentarios tus tips, o si te sirvieron estos, y te gustaría más videos al respecto. Like, suscripción, un saludo cordial. Nos vemos en la próxima Fragavi.